No hay discusión, hasta mi hermano Tom Sabes que en el rap hay un solo King Kong Mandando juegos, después White Lion no hay juego Como en los tiempos de Valtío Contego Tú y yo no somos iguales Yo no creo en las estrellas de las plataformas digitales Ni en tu billboard de cremita de pastel Ni en tus historias de Instagram no llegaba a nicarquera Solo creo en mi nivel, en el carbón de mi lápiz Corriendo por encima del papel Esto lo hago, para divertirme Para divertirme, para divertirme Esto lo hago, para divertirme Para divertirme, para divertirme Como ya mismo me voy Me voy a llevar un par antes de irme Para divertirme, para divertirme